Tu Disfrutemos el momento, deja el tiempo decidir Solo quedan los recuerdos por vivir Si te quema lo que siento es porque igual te pasa a ti Solo dime que sí Y es que quiero verte otra vez, dime por qué Yo nunca mentí Cuando fue ese momento en que me enamoré Y quiero verte otra vez, dime por qué Yo nunca mentí Algo tienen tus besos que me enamoran Una y otra vez Una y otra vez No Algo tienen tus besos que me enamoran Una y otra vez Una y otra vez No Algo tienen tus besos que me enamoran Y Tú Y solo tú Supiste sanar mi corazón Y aquí estoy yo Tu risa Yo Que quiero quedarme siempre en ti Oh Disfrutemos el momento, deja el tiempo decidir Solo quedan los recuerdos por vivir Si te quema lo que siento es porque igual te pasa a ti Solo Solo dime que sí Y es que quiero verte otra vez, dime por qué Yo nunca mentí Yo nunca mentí Cuando fue ese momento en que me enamoré Y quiero verte otra vez Y quiero verte otra vez, dime por qué Yo nunca mentí Algo tienen tus besos que me enamoran Una y otra vez Una y otra vez Eh Eh No Algo tienen tus besos que me enamoran Una y otra vez Eh Una y otra vez Eh No Algo tienen tus besos que me enamoran Eh 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 Una y otra vez Eh Una y otra vez Eh No Algo tienen tus besos que me enamoran Una y otra vez Eh Una y otra vez Eh Eh No Algo tienen tus besos que me enamoran Eh